Hola, hola gente, hoy les vamos a hablar de esta aplicación SCE, Servicio Canario de Empleo que es una aplicación más que nada para los que están buscando trabajo en España si o si tienes que registrarte, bajarte la aplicación y si o si tienes que darte de alta y tener el número de DARDE, que el número de DARDE es un número que te van a dar, que es demanda de empleo es un número de tipo de identificación de 6 dígitos que te van a dar una vez que te inscribas a la demanda de empleo, así que la demanda de empleo se hace por vía telefónica y bueno una vez que estás inscrito o como demandante de empleo, podés hacer dos cosas entrar a esta aplicación, que es muy sencilla, en realidad es muy sencilla, pero la principal es esta, la que tiene la casita y tiene dos notificaciones, que son las notificaciones que te van mandando a vos de los posibles trabajos formación, que está muy bueno, ustedes ponen buscar y ahí te ponen todas las formaciones que tenés muchas formaciones que podés hacer, más que nada si estás desempleado y podés aplicar distintos filtros, sólo con plaza disponible, sólo en las islas, por ejemplo en Lanzarote sólo que sean certificados de profesionalidad, que qué tipo de programa formativo, etcétera, etcétera, ustedes pueden aplicar los filtros que quieran bueno, yo ahora ya hice cuatro cursos como desempleado, bueno ahora ya la idea es que después de los cuatro cursos que hice es buscar empleos, bueno y el empleo también, te salen todos los empleos, aquí vos pones buscar y te salen todos los empleos, yo pongo acá conectando a la red de servicios de empleo de canario y me aparecen todos los empleos en todas las islas canarias y por supuesto ahí yo también puedo aplicar filtros, yo me voy acá a aplicar filtros y digo bueno solamente docencia, solamente industria o solamente en Lanzarote, entonces yo me voy pongo Lanzarote aplico el filtro y listo, se me van todas las empresas que solamente están en Lanzarote, entonces yo entro y miro digo a ver, a ver cocineros, me voy acá, miro la oferta, dice más o menos cuánto te van a pagar algunos dicen, otros no y acá quiero inscribirme, te inscribís generalmente te dicen, casi todos te dicen que necesitan por ejemplo acá conductores, vamos al curso de cuando fue la fecha de publicación, sector, empleo, número de empleo ubicación, experiencia mínima, conocimiento bueno te piden y aquí si te da más o menos el horario y el convenio y quiero inscribirme o no, y bueno y así puedes ir buscando trabajo esto es más que nada el servicio canario de empleo está muy buena la aplicación cada tanto tenés que entrar y ver que, por ejemplo, pintores números de empleo que necesitas más o menos el salario algunos te dicen, otros no te dicen tipo de contrato etcétera, etcétera y quiero inscribirme no, y listo esto es la página de en realidad el servicio canario de empleo sí o sí tenés que estar tenés que tener el DARDE esto es más que nada para hacer formación para desempleados y más que nada para buscar empleo así que está bastante buena la aplicación es bastante sencilla bastante lógica y por supuesto siempre tenés que estar el grado de alta y tener el número de DARDE el número de DARDE bueno, después le voy a hacer un videíto de cómo se saca dura por tres meses cada tres meses hay que renovarlo y nada, se renueva de forma telefónica y bueno, y los cursos que podés hacer también están muy buenos yo ya creo que hice cuatro cursos como desempleado y creo que ya va a ser el último que voy a hacer y nada así que esta es la aplicación de servicio canario de empleo si tienen Google Play o Apple Store bájense y por supuesto tienen que estar dados de alta como demandante de empleo así que nada espero que les guste el video hasta el próximo chau 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 chau